para esta acción. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de nuestra salud. Y cuando hablamos de nuestra salud, hablamos como siempre les digo, de Santa Natura. Hablamos de Santa Natura. Si desea acabar con esos dolores en sus articulaciones, hoy nuestros amigos de Santa Natura nos traen la solución con un producto que hará que ya no sienta dolor en su rutina diaria. Pero vamos a ver qué nos trae nuestra querida Janet Emanuel. Adelante. Esta maravilla se llama zapallo. El zapallo es buenísimo para la piel, para la vista, pero las pepas de zapallo son una maravilla porque tienen magnesio, tienen vitamina E, es decir, mantienen joven nuestro cerebro. Esta maravilla la puse a remojar hace un día y medio. Y vamos a hacer un jugo que tiene pepas de zapallo, dátiles que son dulces y que también son increíblemente buenas para el cerebro. Y nuestra maquita, la maquita del Perú. Con esta misma agua, ahí está, le voy a echar unos 5 o 6 dátiles. Voy a licuar esto bien. Ahora sí le agrego mi maquita, una cucharada al ras bondadosa. Una vez que hemos licuado bien la maca, bien las pepas de calabaza, bien los dátiles, vamos a colar. Te voy a echar, por supuesto, nuestro colágeno maravilloso, colágeno plus maravilloso, porque al ser moradito, rejuvenece el cerebro. Me da juventud a mi cuerpo, a mi cabello, a mis uñas. Hacen que estén perfectos estados, mis articulaciones, pendones, huesos, porque ya necesitamos huesos fuertes. Salud. Todos sabemos que el colágeno es indispensable para una buena salud. El colágeno tiene que estar en nuestra dieta diaria. Y si es el de Santa Natura, mucho mejor. Nuestro colágeno tiene camu-camu. Es efectivo y es bueno. En este pan, que es de belleza y de articulaciones, de huesos, también estamos incluyendo Cartimix, porque Cartimix es la mezcla perfecta de superalimentos para que nuestros huesos no se vean amenazados por la osteoporosis. Fortalece las articulaciones y tiene componentes maravillosos. Contiene cartílago de tiburón. Tiene cúrcuma desinflamante. Quión, otro desinflamante más. Tiene magnesio para que se fijen todos los minerales naturales que consumimos. Tiene uña de gato, el mejor desinflamante natural del mundo. Y tiene maca para darte fuerza y energía. Pero tenemos regalos. Claro que sí tenemos regalos. Por la compra de este pack de vernos bien y sentirnos bien, te llevas un colágeno plus de regalo. Este es el momento. Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Pero tenemos más. Para las primeras 50 llamadas, en este momento llama, ahí están los teléfonos, tenemos nuestra crema de baba de caracol con más colágeno. Para que no nos venan las articulaciones, para estar bien, nuestra crema de baba de caracol con colágeno. Llama en este momento. No pierdas la oportunidad. Porque tener Santa Natura en tu dieta diaria es salud, energía y vida. ¡Gracias!